La Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Coahuila demandó a las autoridades municipales y a los concesionarios del transporte que se sienten a dialogar para que no dejen morir la modernización del transporte. Sí es muy importante que el proyecto del saltibús siga adelante, yo creo que se le debe dar de continuidad porque es un proyecto implementado en la administración pasada que tiene muy buenas intenciones. O sea, aquí de lo que se trata con este proyecto es de que el usuario, la ciudadanía que cotidianamente, que diariamente lo utiliza para ir a su trabajo, ir a la escuela, etc., pues tenga un servicio de transporte moderno, digno, eficiente. Apoye la autoridad municipal, la presidencia municipal, porque aquí no se trata de que sea para beneficio de los concesionarios o de la autoridad, sino del usuario que todos los días necesita de él para transportarse. Entonces, pues aquí el llamado es a la autoridad y a los concesionarios para que se sienten a platicar y pues a través del diálogo, de la negociación, se puedan solucionar esta problemática. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.